7 de agosto, el gran día de los chiquis. La Virgen Blanca vuelve a ser protagonista porque enseguida esta hornacina se va a seguir llenando de flores, de gente que la va a visitar y de gente además hoy pues muy especial, los peques, los peques de Gasteix que hoy como decíamos viven su día grande. Hoy además de una manera muy especial porque ya saben que este año va a ser en la plaza de la Virgen Blanca donde se va a celebrar la bajada de Celedón y Edurne Chiqui. Edurne delante y Celedón detrás bajarán por el cable que el día 4 utilizó el Celedón Aundin y luego saludarán desde la ventana de enfrente ya saben y atravesarán toda la plaza, seguro que jaleados por muchísimos victorianos que se acerquen a disfrutar de ello desde esta plaza, subirán aquí y estaremos de nuevo con ellos, con Iart, Nevado y Unas Montejo ya convertidos en Edurne y Celedón Chiqui. Pero antes de empezar a meternos en harina con ese tema, quiero de alguna manera dedicar el día de hoy a todos los chiquis, por supuesto en primer nombre a los míos, a Manes y Noa, también a los peques que nos tocan de cerca dentro del equipo como son Asier y Eneko por ejemplo, pero como victorianos de la calle así VTVs pues vamos a escoger a este que está por aquí, Eric, vente para acá, porque es muy curioso Hola Eric, tú nos sigues, ¿no? Y claro, y tanto que nos sigue, además nos consta, ¿saben por qué? Porque el día del blusa, como bien pertrechado va él hoy con este traje, el día del blusa él estuvo atento a la tele y viste la carrera de barricas y demás y con esto de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, hizo un comentario en YouTube, ¿no? Viste el vídeo y nos pusiste oye, ¿dónde os puedo encontrar para que me deis unas pegatinas? Y lo leímos y dijimos bueno, pues ya nos encontraremos, bueno y así fue, pero ¿por qué nos buscó, eh? ¿Dónde me encontraste? Cuéntame una, o sea, Eric. Pues sabía que tocaba los platillos en una charanga Me tiene fichada. Y entonces fui a los toros de fuego y te encontré justo con los demás Así fue, así fue y viene alguien y me mira y yo, me saluda y claro, digo yo, ¿este va a ser Eric? Y yo no tenía las pegatinas, estaba yo en modo charanga, modo fanfarre, entonces, ¿qué pasa? Que no las llevaba encima, pero aquí están y además tienes un hermano, Jonathan, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí en... en esta preciosa estancia como es la hornacina con su virgen blanca y la iglesia de San Miguel que además a ti, como quien dice, te vio nacer, porque creo que te bautizaron aquí, ¿verdad? Efectivamente. Eric, a ti y a tu hermano. Bueno, pues aquí te hago entrega yo de varias, de para ti, para tu hermano y alguna otra para que hagas con ellas lo que quieras, ahí las tienes. Pues muchísimas gracias. Y también como veo que ya sabías tú dónde pillarme, pues con decoro, si te parece, con un pin de la fanfarre. Ay, qué bonito. Porque ya que lo has dicho, digo, pues este, biochatarrac, uno más. Sí, más gracias. Nada, sujetame el micro, verás. Esto va a empezar además, esto se está vaciando, pero no es porque nos dejen aquí de protagonista, es porque tienen que venir ahora a bailar el aurresco oficial, los chiquis... ¿Dónde te lo coloco? A ver, por aquí. Donde quieras. Venga, aquí en el bolsillo, ¿eh? Aquí, cerquita del corazón, ¿eh? Biocha, biochatarrac. Ahí está. Oye. Muchísimas gracias. Este queda divino, ¿eh? Te hace un cuerpo que dice una amiga mía, vamos. Bueno, pues gracias, disfruta de tu día y nada, me imagino que te quedas por aquí a ver la bajada, ¿no? Sí. Bueno, pues a disfrutar. Un saludo muy grande también a tu hermanito, que igual nos ve por la tele. Sí. Y nada, felices fiestas, ¿quieres decir tú algo así a la gente que nos está mirando? Pues que os lo paséis muy bien y eso, que fiesta y diversión. Oye, podía ser como un pregonero chiqui, ya que ha habido ocho mujeres pregoneras que daban comienzo a estas fiestas de Gasteis, pues para los chiquis puede ser Erick nuestro pregonero así particular. Así que, como dice Erick, que os lo paséis muy bien, ese es tu mensaje, ¿no? Sí. ¿Y? Y que os divirtáis y nada más. Y a vivir la fiesta. Sí. Claro que sí, muchas gracias. ¿Qué hay que hacer? Gracias, Erick. Yo me llamo Juan Carlos, soy el que estoy cuidando a la vida en la canta, y yo os voy a decir. Decidme, niños, a qué habéis venido. Lo vamos a decir cantando, mirad. Yo soy el que habéis venido, a la vida en la canta, ¿qué debo hacer? Y que morirá la canta que tenemos hoy. A ver, la Virgen María, la canta que tenemos hoy. A ver, presenta. Decidme, padres, a qué habéis venido. María, la canta que tenemos hoy. A ver, todos, abran a todos. Bueno, nos damos un aplauso. A ver, todos, abran a todos. Tienen en la mano, a ver, Edurne, 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 tiene un recado. Y esta mañana, pues, vamos a descubrir, a ver, Edurne, 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 este chiquis, pues, traen, de parte de la Virgen, un recado. Y las manos libres. Con todo el corazón va. Porque llega el momento de, mirad, vosotros, vos vais a hacer de pie, mirando a la macho, vais a un lado, otro a otro, mirándola a ella. Sonido de la Virgen María, la canta de la Virgen María, la canta de la Virgen María. Sonido de la Virgen María. Los polémicos. Los polémicos. Hermanos. Sonido de la Virgen María. Allá por la Navidad nace un crono, San Pudez, pues allá nace un hombre que traía la paz. En un paseo de Navidad podemos alcanzar a un día y descubrir la casa donde nació, y allá donde lleva un pizarro, y allí a la escuela donde fue, y todo eso, la campa donde jugaba. Y allí falleciendo como un hombre de paz un volador a todos. En plena naturaleza, pues resulta que podemos plantar el agua de la Virgen Blanca, el agua de la paz. Y así, las dos cosas. Primero, hombres y mujeres de... Acepta por esta. Muy bien. Pues ahí están, Celedón y Edurnechiqui. Subiendo las escaleras para acceder a la Virgen Blanca y hacer esa ofrenda, colocar ese ramo de flores blancas, donde leemos Edurne, Celedón Chiqui. Para ello han descubierto a nuestra patrona, para que luzca en su mayor esplendor. Ahí está colocando Edurnechiqui muy bien el ramo, le ayuda un poquito Celedón Chiqui. Y ahora igual, pues dirán unas palabras o qué. Primero foto. Y ahora, lo que les ha comentado el Abad, les ha dado las instrucciones. ¡Gora! ¡Gora! Y no improvisan. ¡Gora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si han escuchado, además del sonido de Chapi, que tocaba el chisto y estaban interpretando ese arrescu para que los peques lo bailaran así de bien como lo han hecho unas EI Art, en este caso Edurne y Celedón Chiqui, pero les acompañaban los peques de alrededor con unas chirulas de colores con la imagen de la Virgen Blanca. Y yo he dicho, yo quiero una de esas, entonces voy a venir al puesto, que están aquí, Juan y Begoña, aquí otro nombre de Virgen, Begoña, pero en este caso aquí con cosas de la Virgen Blanca. Aquí la Virgen Blanca, toda la mesa está llena de recuerdos y de cositas. De souvenirs de la Virgen Blanca. Pues yo he estado escuchando muchos peques que estaban tocando unas chirulas y entonces yo he dicho, pues es que yo me voy a acercar a comprar alguna de ellas. ¿Y las tenéis por aquí? Sí, 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 las tenemos. ¿Cuántas queréis? ¿Cuántos hijitos tenéis? Yo tengo dos y mi compío otros dos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, necesitáis cuatro chirulas. Muy bien, muy bien, te he visto muy rápida. Oye, cálculo mental, cálculo rápido, Begoña, no parar. Dos y dos, son cuatro. Naturalmente. Naturalmente. Ah, ya, pues aquí está. Sí, sí, con la imagen de la Virgen Blanca, además. Tenemos aquí las cuatro chirulas. ¡Ay, muchas gracias! Mira, mira, con las... Aquí vemos arriba. ...con la Virgen aquí para que los niños oye, lo lleven, en fin, que es el día hoy de ellos, del Celedón Chiqui y de Durne. Y para que se acuerden del día de hoy, porque es la primera vez que van a bajar en la plaza de la Virgen Blanca. Es importante que se hacen en honor, las fiestas son en honor de la Virgen Blanca. Aunque Celedón es importante, la Virgen Blanca es la patrona de Vitoria y por ello celebramos estas fiestas. Eso es importantísimo, porque hay muchísimos actos durante todos estos días de fiestas, pero no hay que olvidar que son las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen Blanca, como bien dice Juan. Y eso tiene que quedar muy presente y desde los más pequeños tienen que acordarse de ello. Así que van a tocar o bien su himno, que es precioso, o la melodía que quieran, con estas chirulas y así tiene a la Virgen Blanca bien presente. Oye, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuánto te debo entonces? Oye, pues hoy gratis todo, porque es el Día de los Niños. Bueno, 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 esto es lo mejor. Nada, que esto sirva para que la animación de los niños vengan viniendo cada vez más niños y esto se note muchísimo. Ay, qué bien, pues muchas gracias hoy a las dos, a Begoña y a Juani. Y nada, y estas chirulas que sin duda van a poner muchísima música y buenas melodías, siempre acordándonos de nuestra patrona. Así, aquí, siempre presente, la Virgen Blanca. Gracias, chicas. Y habrá tenido éxito esta nueva convocatoria en la Plaza de la Virgen Blanca, porque en la Plaza de España ya saben cómo se ponía. Vamos a asomarnos a escasos minutos de que comience la bajada de Durne y Celedón Chiqui para ver lo que nos encontramos. Por aquí, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está el patio? La plaza, mejor dicho, la Plaza de la Virgen Blanca. Pues, algún alma aún cabe, pero ya están viendo. Llena como era de esperar por otro lado, pero bueno, no sabíamos si se iban a rellenar todos los huecos. Alguna pequeña calva queda, pero muchísima gente, peques, con sus aitas, con sus abuelos, charangas, mucha chiquita de niño, vemos, porque hoy es el gran día de ellos, de los peques. Y enfrente el balcón de donde van a aparecer en breve Edurne y Celedón Chiqui, cuando desciendan de la Torre de San Miguel. Ya está el cable preparado, como lo estaba el día 4, y seguro que todo va a ir igual de bien. Les cederán el paso correctamente, llegarán por las escalinatas de San Miguel, y aquí saludaremos a nuestros flamantes Celedón y Edurne Chiqui 2018. No sé ellos, pero yo ya empiezo a estar nerviosa. Y los peques de abajo igual también, pero seguro que saben mejor cómo están en Sulay, que está ahí abajo y va a hablar con alguno de ellos.